El negocio de la fe, las iglesias, que también son muy poderosas. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es el negocio del sector celeste. La fe. No. Es decir, a nadie se le paga por andar haciendo una campaña aprobida. ¿Usted tiene información de que eso suceda? No, tampoco tengo la otra. Bueno, yo se la doy. IPPF.org, reporte financiero del año 2016. No, usted tiene información de que se financian programas. Exacto, exactamente. Se financian programas con un millón de dólares por año. Así también, esas manifestaciones que se hacen también tienen financiamiento. Se paga para promoción, para ser banderita. A ver, a ver. Se paga un escenario, por supuesto, cuando hay un escenario. Se paga sonido cuando hay sonido. Lo que no hay es un millón de dólares por año para una campaña celeste. En ningún país. Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con Agustín Laje, un conferencista y escritor argentino que ha estado hablando mucho durante estos días sobre el tema del aborto, las tres causales. Es un tema muy actual en la República Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un honor. Mire, cuéntenos, cuéntenos cómo, cuál es la impresión que tiene sobre la discusión. He visto que está muy al día con la diferente postura que se han externado sobre el tema en el país. ¿Qué impresión le causa esto? La impresión que me causa es que no es una casualidad que en todas partes de nuestra región, desde el sur, bien al sur como Argentina, hasta el norte, llegando a México, estemos hablando exactamente de lo mismo, con las mismas consignas, las mismas palabras, los mismos símbolos, los mismos eslogans. Y eso es porque tenemos los mismos financiistas operando nuestros países. ¿Y no será porque es el mismo problema? No, porque los problemas no se enfrentan necesariamente con los mismos eslogans, ni con las mismas palabras, ni con los mismos proyectos de ley. Es decir, al mismo tiempo que haya aparecido, insisto, al mismo tiempo, en todos los países, las mismas simbologías, los mismos proyectos de ley y sobre todo los mismos financiistas, voy a poner un ejemplo. Aquí, en República Dominicana, ustedes tienen organizaciones como Profamilia, siendo financiados por Plant Parenthood, que es una red de clínicas abortistas, una red muy potente, por otra parte, tienen 46.000 establecimientos abortivos en el mundo, y recibe Profamilia, en este país, un millón de dólares por año. En Argentina, ese mismo fue el financiista de la campaña del aborto. Entonces, y es el mismo financiista en todos nuestros países de América Latina, de las distintas organizaciones que están pujando por esto. Señor Laje, no opera esto en dos, both ways, como dicen los americanos, en las dos vías, porque así como es verdad, es el verde, el derecho a la mujer a decidir, es el azul, el celeste, el derecho a la vida. Y así como son financiistas, de un lado, que usted ha identificado, por el otro lado, están financiando también el negocio de la fe, las iglesias, que también son muy poderosas. Por lo tanto, tal vez sería doble vía esto. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es el negocio del sector celeste. La fe. No. Es decir, a nadie se le paga por andar haciendo una campaña aprobida. ¿Usted tiene información de que eso suceda? No, no la tengo, tampoco tengo la otra. Bueno, yo se la doy. IPPF.org, reporte financiero del año 2016. No, usted tiene información de que se financian programas. Exacto, exactamente. Se financian programas, así también. Con un millón de dólares por año. Así también, esas manifestaciones que se hacen, también tienen financiamiento. Se paga para promover, para promoción, para hacer banderita. A ver, a ver, se paga un escenario, por supuesto, cuando hay un escenario. Se paga sonido cuando hay sonido. Lo que no hay es un millón de dólares por año para una campaña celeste. En ningún país. Lo que sí hay es un millón de dólares por año en este país. Solamente contándole de IPPF, porque también le puedo contar sobre Oxfam, por ejemplo. Oxfam pone en este país 2.5 millones de euros. En Brasil ponen 1.8 millones de euros. Ahora, la diferencia es de 25 veces el tamaño de un territorio y otro. Entonces, ¿cuál es el punto con República Dominicana para poner tanto dinero acá? Bueno, el punto es que acá la gente resiste mucho. Y una cosa puede ser el negocio de la fe, que digamos, por ejemplo, las limosnas, los diezmos. Y otra cosa es una lucha por la vida, que es una cosa bastante distinta. Y es una causa que, insisto, no tiene ningún financiamiento. En su opinión, no es legítimo el derecho de la mujer. Las mujeres que están reivindicando que le dejen decidir sobre ella, sobre su cuerpo, ¿no es espontáneo? No, no es legítimo ni existe. El derecho a decidir sobre el cuerpo es sobre decidir sobre su cuerpo. Una mujer tiene derecho a hacerse un tatuaje, ponerse un arete, teñirse el color del pelo que ellos quieran, usar la ropa que ellas quieran. Pero cuando se produce un aborto, se decide sobre el cuerpo de otro ser humano, genómicamente individual, autónomo y diferente tanto de la madre como del padre. Que ya tiene vida humana desde el mismo momento de la concepción. No porque lo diga la Biblia, ni el Papa, ni un cura, ni un pastor, sino porque eso es lo que ha revelado la genética moderna, la embriología moderna, la teoría celular, la biología celular. Digamos, eso ya no hay discusión en el mundo científico sobre en qué momento empieza la vida humana. Hay discusión sobre eso. A ver, ¿cuál es esa discusión? Hay personas que plantean las 12 semanas del embarazo, cómo se conforma el cuerpo completo, hay diferentes... O sea, no es una verdad absoluta científicamente. Usted tiene su idea, la cual se acoge y se respeta, pero no es una verdad absoluta. No, eso no es cierto. La vida humana empieza desde la concepción. Lo que se discute es desde qué momento es persona, que es otra cosa. El concepto persona es un concepto filosófico, el concepto científico es el de ser humano. Desde el momento de la concepción se da el proceso de la singamia que fusiona los núcleos de los gametos femenino y masculino y genera por primera vez un individuo genéticamente independiente que ya está vivo porque se está multiplicando. Es lo que se llamamos la célula totipotente, distinta de la célula altamente especializada que son los gametos. Y ese individuo empieza un desarrollo ya codificado previamente en esa primera célula totipotente que aparece allí. De esto no hay ninguna discusión. El arranque de la vida humana empieza en la concepción y no hay ninguna discusión. Lo que sí hay discusión es cuándo es persona. Y ahí aparecen que eso es un problema filosófico. ¿Qué es una persona? ¿Es un ser humano o una persona? ¿Todo ser humano es una persona, por ejemplo? ¿O una persona depende del desarrollo de sus capacidades? Esa es la discusión, pero esa es una discusión filosófica. Yo ahí sí me interesaría conversar con usted sobre más que el debate filosófico o hasta el científico, el debate jurídico. Porque ahí yo no entro en lo que es persona, no. Lo que es un ente jurídico para un Estado. Que es a quien el Estado está llamado a protegerle sus derechos de manera primigenia, originaria. Aquí no hay, todavía no conozco un país donde exista lo que se llame acta de concepción, acta de nacimiento. Cuando esa persona nace, ese efecto, ese bebé, sale del cuerpo de su madre, se convierte en un ente jurídico para el Estado cuando el Estado lo registra, como un ciudadano. Y ese ciudadano tiene una serie de hechos de vida que el Estado registra hasta que se muere con el acta de defunción. Ese es el ciudadano que tiene una serie de derechos protegidos que el Estado debe mantenerlos por encima de cualquier otro derecho, de un nonato, por ejemplo. Entonces, esa mujer que nació, que tiene una condición de ciudadana de un Estado, tiene unos derechos que están por encima de un cuerpo que está gestando dentro de sí mismo. O sea, que ahí yo no entiendo cómo usted me va a justificar que el derecho de ese cigoto que está ahí adentro tiene más derecho que una mujer. A ver, mire, si usted quiere hablar sobre temas jurídicos, yo entonces le pediría que me explique cómo su explicación, cómo su argumentación es compatible con el artículo 37 de su Constitución. Con el 38. ¿Cómo es compatible? Con el 38, el derecho a la dignidad humana. La mujer tiene derecho a su propia dignidad. Perdón, ¿y el 37? A la vida. ¿La mujer también tiene derecho a la vida? Por supuesto que sí, ¿quién dice que no? Tiene derecho a la vida. Pero, ok, ok, tiene el derecho a la vida. Pero, ¿y el aborto cómo entra en esto? ¿Cuál? El aborto, de lo que estamos hablando acá. La mujer tiene derecho a su propia dignidad. O sea, que su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. Depende. ¿Depende de qué? De su derecho a decidir sobre su vida. Pero si está disponiendo de la vida de un otro, de otro ser humano. O sea, su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. Eso es lo que usted está argumentando acá, en vivo, en este programa. No, no, no. O si se mata a ella. O si se mata a ella también. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Porque una decisión pudiera ser que ella decida matarse o morirse porque está en peligro. Un caso que pueda morirse aquí, y de hecho, yo no entro ni siquiera en las tres causales. Para mí es un tema relevante. Yo creo en el derecho absoluto de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Pero, a ver, ¿usted quiere hablar sobre ciencias jurídicas, sobre filosofía o sobre ciencia? No, no, no. Porque está mezclando todos los puntos. A mí me interesa mucho el debate, sobre este caso, yo trato de mantenerme dentro del aspecto jurídico. No filosófico, no religioso, no ciencia, jurídico. El derecho que tiene una persona, en este caso una mujer, a tomar decisiones que le afecten su vida. Usted me está hablando de filosofía, entonces, señor. Usted me está hablando de la categoría vida, de la categoría de derecho absoluto. No, yo estoy hablando de la categoría de sujeto jurídico ante un Estado. ¿Me está hablando de filosofía? No, sujeto jurídico ante un Estado. Un Estado que me dice... Me está hablando de filosofía. Hablar de Estado, hablar de filosofía. Bueno, está bien, es su forma de verlo. No, eso se llama filosofía jurídica y política. Yo lo veo como un hecho jurídico. O sea, hay un ser humano que está formado ya y el Estado lo ha registrado con un acto de nacimiento. Aquí no hay acta de concepción. A ver, ok, a ver. Agustín, Agustín, Agustín. Un segundo, un segundo. ¿Me permite brindar un cafecito Santo Domingo? Un cafecito, Agustín. Pero mire, un café Santo Domingo, por favor. Por estas situaciones yo tengo una gastritis crónica, entonces se lo agradezco. Se lo agradezco. Voy a simular que lo tengo para la cámara. No, no lo simule. Pues ya volé, el hombre. Vamos, vamos, sí, vamos. Sí, pero no lo simule porque entonces no quiero que simule nada de lo que está diciendo. No, no, en serio. Mire, lo acabo de probar, es buenísimo. ¿Le gusta el café Santo Domingo? Exquisito. Rieguelo. Lástima que en Argentina no tenemos tan buena calidad de café. Toma más mate. No, eso también afecta a mi estómago. Yo solamente tomo esos tés un poco LGBT como el té de manzanilla y todas esas cosas para que mi estómago no me afecte demasiado porque estos temas me han traído gastritis crónica, lamentablemente. Los temas, los temas. Sí, sí, es que son temas espinosos. Pero no lo sufro. Pero entonces le dio más en Argentina cuando se perdió el pleito. Yo lo sufrí mucho, lo sufrí mucho, pero yo quiero aclarar algo sobre eso porque hay mucha gente que ha dicho ¿y qué viene a hacer acá usted si usted perdió en Argentina? Para mí la vida humana... Yo no le dije eso, es usted que lo está diciendo. No, 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 mucha gente lo dice. No, 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 no digo usted. No, no, no. Dije yo quiero aclarar eso porque mucha gente por internet ha dicho eso y la verdad es que a mí la vida de un ser humano, ya sea en Argentina, República Dominicana, en Chile, en Perú, en México, para mí tiene la misma dignidad. Si a mí me invitan el día de mañana a defender la vida en Cuba, en Pakistán o en Marte, yo voy a ir lo mismo. Eso es trascendente, la nacionalidad no es trascendente. Para mí también, pero a mí también me resulta intrascendente si el Estado ha registrado una persona como persona o no. Ese es un hecho jurídico positivista, digamos. O sea que si el Estado se perdió de registrar un acta de nacimiento, esa persona no es una persona porque el Estado no lo registró. Yo estoy diciendo que cómo se puede colocar por encima un derecho, el derecho de un ente en gestación que no ha sido, no todavía reconocido por el Estado como un bien jurídico, como un sujeto jurídico, sobre el sujeto jurídico ya reconocido. A eso yo me refiero. Bien, y yo quiero ir a ese punto si usted me lo permite. El reconocimiento del Estado no es lo que otorga dignidad al ser humano. Si así fuera, estaríamos en un peligro gravísimo. Si nuestra dignidad estuviera en función de que un Estado nos reconozca como seres humanos, estaríamos abriendo la puerta a un totalitarismo inimaginable o bastante imaginable si revisamos lo que ha pasado en el siglo XX. Entonces, yo no comparto la posición de que nuestra dignidad depende de que un político, un burócrata, nos inscriba en un acta de nacimiento. Y por otro lado, cómo determinar el tema de la incompatibilidad o el choque de los derechos. El derecho de la mujer a matar a su hijo o el derecho de su hijo a vivir. Bueno, porque el fundamento orgánico, ontológico y lógico en ese orden del derecho es la vida. Sin una vida activa, sin una vida existente, pues entonces el derecho no tiene ningún sentido. El derecho no tiene sentido para un cadáver. Por lo tanto, yo no puedo impulsar ninguna ley que atente el principio sin el cual el derecho mismo no existiera. Pero el Estado no está promoviendo el aborto. Bueno, claro que sí. Si lo aprueba, está permitiendo tomar una decisión. Cada persona toma su decisión. A ver, esto es equivalente a que usted me diga, miren, yo quiero legalizar el robo para que los ladrones puedan ejercer la voluntad de disponer sobre su cuerpo y que no pasen peligro cuando van y atracan un banco. Entonces, el Estado en verdad no lo está promoviendo. El Estado simplemente está dando la posibilidad de elegir. Eso es un argumento que es flojo, creo yo. Y por otro lado, cuando el Estado legaliza el aborto, ya está visto que el aborto aumenta exponencialmente. Un caso de nuestra región para no irnos a otros países que culturalmente son bastante distintos a nosotros. Uruguay. Uruguay legalizó el aborto en octubre del año 2012. En ese momento le decían a la población, porque le mienten siempre a la población, le decían, hay 150.000 abortos en Uruguay, abortos clandestinos. Se legalizó el aborto en octubre del 2012 y en el 2013, ¿sabe cuántos abortos se registraron? 7.000. ¿Sabe cuántos abortos se registraron ya para el año 2019? Alrededor de 11.000. ¿Por qué crece el aborto? ¿Cómo impactó eso en la muerte materna infantil? ¿Cómo impactó la legalización del aborto en Uruguay en la estadística de las muertes materno infantiles? Si no recuerdo mal, redujeron de 10 y algo por cada 100.000 a 2. Mire, antes de la legalización del aborto, venía cayendo estrepitosamente la mortalidad, perdón, infantil no, de la madre. Exactamente, exactamente. Venía cayendo estrepitosamente y luego, cuando se legaliza el aborto, ya en el año 2013, ya aparecen dos muertes por abortos. Previo al año 2013, el año 2011-2012, había cero muertes por abortos. Aún así, digamos, ya se ha visto en Chile, por ejemplo, con los estudios de Koch, que hay otras formas de bajar la mortalidad materno infantil. A ver, el aborto aumenta la mortalidad infantil en definitiva, por eso yo hablo de la mortalidad materna en todo caso. Ya se ha visto que en verdad la mortalidad materna está vinculada con otros causos. Hay varias, hay varias. Una de ellas es los abortos clandestinos. Es una. Sí, pero a ver, ¿sabe cuántos abortos clandestinos generan muerte aquí en este país, por ejemplo? El año pasado se calculan cerca de 250 a 300. No, no, 10. Vi otra estadística. No, bueno, la que yo manejo es del Ministerio de Salud de su país. 10. En el año 2019 hay 10 y en el año 2016 hubo 17. Ahora, en el año 2016 aquí hubo 140.000 nacimientos. ¿Esto qué significa? 17 muertes. En 140.000, 141.000 nacimientos es un porcentaje del 0.001%. Si yo además analizo las causas de mortalidad materna, voy a encontrar que el aborto es el 8% de las causas. La causa número uno en este país de mortalidad materna son los trastornos hipertensivos, que no tienen nada que ver con el aborto y que se solucionan yendo a los lugares de mayor pobreza, que no tienen agua potable, que no tienen acceso a los servicios prenatales, con educación. Chile ha sido un ejemplo para el mundo sin aborto legal en reducir la mortalidad materna. Es más, estuvo mejor posicionado que Estados Unidos, siendo que Estados Unidos tiene aborto legal desde el año 73. A mí me intriga algo, y discúlmeme Freddy, muy brevemente. Y me quiero quedar en las causales, aunque no es un asunto particularmente al que le presto atención. En este caso le quiero poner este ejemplo. ¿Ustedes, los sectores que promueven la penalización absoluta del aborto, incluyendo las causales, lo que le están pidiendo a la sociedad es que, por ejemplo, una mujer violada, que decida terminar con ese embarazo, cumpla prisión? No. No. ¿Qué ustedes proponen? Yo, a ver. Una mujer... A ver, yo hablo por mí. Sí, por usted. ¿Usted que está ahí? Sí, sí, no, no, claro. Pero como dice ustedes, yo no represento a nadie. Es bueno que se separe, entonces. Sí. Para saber su opinión personal. Exactamente. Yo me represento solamente a mí. Yo creo que el Estado, en una situación así, tiene la capacidad del indulto. Que es otra cosa. Y ahí ya no se le informa a la población que ese caso es inocuo. Que es una cuestión que es la mujer que dispone sobre su cuerpo y que entonces... No. El Estado le está diciendo a la sociedad, miren, a ver, ahí hay un ser humano, asesinarlo es algo malo, pero finalmente el presidente podrá decir, bueno, miren, a ver, acá tenemos una situación particular. Hay que juzgarla primero. Acá tenemos una situación. Y aparte, a ver... Hay que juzgarla y procesarla. De hecho, cuando hay una violación, yo supongo que también hay que juzgar al violador. Sin duda. ¿Y cuántas semanas lleva eso? No, no, yo no estoy... No, no, pregunto. Perdón, yo no estoy enlazando. Pregunto simplemente porque les quiero, digamos, argumentar de que pensar que en 12 semanas, porque el proyecto que se discute acá dice 12 semanas, es impracticable. Es decir, una mujer denuncia una violación, ¿cuánto tiempo lleva la justicia en determinar si hay un culpable, quién es el culpable, el hecho existió, no existió? Yo creo que lleva más de 12 semanas. Entonces, ¿cómo hacemos...? Hay técnicas modernas que no necesariamente en cuanto a ver si hubo una penetración, que hubo rasgaduras, violencia, hay mecanismos. Por supuesto, lo que habría que ver en ese caso también, y que esto ya no hay mecanismos, es en qué momento se dio la fecundación, para saber si estamos frente a 12 semanas o no. Bueno, la ciencia ahí sí establece el tiempo, el primer día de la última menstruación. A partir de ahí se cuenta, eso está establecido general a nivel científico y médico. Exactamente, pero digo, el momento de la gestación, es decir, el momento de la fusión de los núcleos, que es el momento del inicio de la vida, ¿en qué momento se dio? Es imposible determinarlo. Por eso se elige el primer día de la menstruación, y luego son parámetros... Bien, aleatorios, con mucho margen de error. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando a la batalla naval, tirando dardos? ¿Estamos tirando dardos? Bueno, a ver, quizás le emboco, quizás le doy en el blanco, y quizás no le doy en el blanco, y estoy haciendo un aborto que se excede. Con altísimo nivel de probabilidad de darle en el blanco, porque son muchos estudios que establecen parámetros muy similares. Sí, pero usted acaba de afirmar que en verdad es una disposición que se establece, y que a partir de ahí hay un margen de error enorme. Usted lo acabó de decir. Enorme no, enorme no. Y ahí se establece el primer día de la última menstruación para establecer un procedimiento, porque no es posible el momento exacto de la fecundación. Ahí está, ahí está. Y cuando se trata de la vida, cualquier riesgo de error es un error enorme. Porque hay una vida. Cualquier error, cualquier margen de error, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted, a su hijo, su hijo tiene gripe, o gripa creo que le dicen aquí, ¿no? Entonces usted tiene dos pastillas en la mano, una de cianuro y otra que es para la gripe. Y se les cae al piso y se le mezclan, y son iguales. Usted levanta esas pastillas, usted dice, bueno, no sé cuál es cuál, pero por azar te doy esta. No, ¿por qué? Porque lo que está en juego es algo preciado, que es la vida de un ser humano. Usted va a botar esas dos pastillas en el inodoro y va a ir a buscar otra. Entonces, cuando se trata de la vida, cualquier margen de error es algo que no queremos afrontar, pienso yo. O por lo menos estoy hablando desde mi opinión. Sí, se le respeta. Señor Laje, ¿qué falló en su plan de estrategia de defensa que su causa se derrumbó en Argentina? Una pandemia. En el año 2018 la ley del aborto no pasó porque millones de argentinos salieron a las calles con un eslogan muy interesante que fue con aborto no te voto. Argentina se puso mucho dinero. De azul celeste, ¿verdad? ¿Cómo? De azul celeste, yo no recuerdo mal. Exactamente, exactamente. Lamentablemente nosotros lo hacemos por reacción. Es que es así. Mismo colores. Sí, pero somos reactivos. Entonces cuando se impuso el verde, la reacción salió. Bueno, a ver, ¿qué se elige? No somos demasiado imaginativos, lamentablemente. Y apareció el celeste. Y el 2018 fue impresionante. Millones de personas en las calles diciendo con aborto no te voto. Y ocurrió que muchos políticos finalmente se tuvieron que dar vuelta. Pero el pueblo argentino no cumplió su amenaza porque en el 2019 no votó conforme al criterio del aborto. Votó a puro abortista. Entonces los abortistas... Ganó el verde. Ganó el verde. Y en el 2020 terminó ganando el verde porque en medio de una pandemia trajeron esa ley a fin de año, en diciembre, pegaditos a Navidad, para que la gente estuviese con la cabeza en otra cosa. Entonces la gente, salió poca gente a manifestarse realmente, con mucho miedo además por el virus. Argentina la ha pasado muy mal con lo de la pandemia. Vamos a despedirnos en este momento. Mañana estamos de regreso a partir de las 5 de la madrugada. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valoras mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!